Dispuesto a ver salir el sol me regalaste una sonrisa tranquilo en calma respiro y vivo y una mirada como bálsamo recibo la noche se hace luz sin perder su oscuridad el sol y la luna mirándonos desde el mismo balcón por cada ángel que vemos algo bueno su ser y a sabias de paciencia nos convierte en primavera la noche se hace luz sin perder sin perder su oscuridad el sol y la luna mirándonos desde el mismo balcón la-ra-la-ra-la-la-la-la la-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la la-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la jane Dispuesto a ver salir el sol Te regaló esta canción